Titanes contra Villarreal, Liga Autonómica Juvenil 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 Titanes contra Villarreal 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Saúl, veo que me voy a hacer la esquina! ¡Es el revoque! ¡Ahí es el revoque, Saúl! ¡Apiente! ¡Dale, Saúl! ¡Apiente! ¡Dale, Saúl! ¡Apiente! ¡Apiente, Saúl! ¡Apiente, Saúl! ¡Hóf! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bracias! ¡Bracias! ¡Cambio! ¡Vale, dale, dale! ¡Uo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Tengo que el Londo! ¡Tengo que el Londo! ¡Vale, Lico, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Lico! ¡Vale, Lico, vale! 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 ¡Vale, Lico! ¡Vale, Lico! ¡Vale, Lico, vale! ¡Vale, Lico! ¡Vale, Lico! ¡Vale, Lico! ¡Vale, Lico! ¡Vale, Lico, vale! ¡Vale, Lico! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue, Marco! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Segunda parte. 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 ¡Gracias! 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 ¡Uno a uno! ¡A ver, busca el tuyo! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh, presión! ¡Vá, vá, vá! ¡Ajá! ¡Argau! ¡Vá! ens Может! Encínate el cuerpo Claro... Cambio ¡Gracias! 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 ¡Arriba, Jorge! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Está se agave, un poco! ¡Abre! 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 ¡Bien, solo bien! ¡Bien, solo bien! ¡Bien! ¡Uy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rápido! ¡Va! 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 ¡Tres! 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 ¡Mira dentro ya! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mira dentro ya! ¡Bien! 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 ¡Aguántala! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver, palo bajo! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! 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 ¡Controlos! ¡Gстрой! ¡G Florencia! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡A la luna! ¡A la luna! ¡A la luna! ¡A la luna!